En el destape de todo, es decir, que ahora se usa hablar de todo, sin embargo, aquellas cosas que son más comunes en los seres humanos, sigue habiendo algún tipo de tabú. Por ejemplo, la alimentación del ser humano durante dos años es totalmente láctea, la teta, entonces nadie habla mucho de eso. Solamente hablan cuando hay problemas estéticos, pero los senos son algo normal y otras operaciones que son muy comunes, fisiológicas, que se hacen y que son muy comunes, la gente prefiere no hablar de ellas. Lo que pasa, doctor. Prefieren hablar básicamente de los sentidos, de lo que está en la cabeza. No, es que la prevalencia del interés por lo estético más que por lo fisiológico y que por lo que, como por ejemplo la alimentación de un niño, mantener un buen estado de salud, ha desplazado también como en importancia los temas con relación a las partes del cuerpo y su uso para el cual naturalmente fueron concebidas. Pero las funciones fisiológicas del organismo, tú coges un ser humano y lo sientes y dices, vamos a hablar de tu 24 horas, de 24 horas, generalmente te hablan de aquellas cosas que tienen que ver con la parte de la cabeza, visión, audición, gusto, oído, los cinco sentidos, pero del sistema de eliminación no te hablan, ni del sistema de, por ejemplo, de reproducción. Ahora con la reproducción sí se está hablando mucho, pero eso era tabú y no es ahora por la estética, siempre ha sido así, siempre ha sido así. El otro día encontramos a alguien que se le ocurrió hacer una, un poquito de ficción, imaginarse cómo era la higiene en los grandes palacios, el palacio de Versailles no tiene sanitario, uno de los palacios más bellos que hay hoy día es el palacio de Versailles, no hay sanitario, entonces te dice cómo se manejaban esas cosas. Oh, doctor, con la vacinilla. Y para afuera, afuera, lo tiraban. Mire, usted va a ir a la Alcázar de Colón y si las cosas todavía están como uno la dejó, usted se da cuenta de que tienen esa misma situación, la gente que residía en la Alcázar de Colón tenía que irse a bañar a un aljibes que todavía está ahí, en el Timbeque, que tiene... Sí, sí. Y también había unas vacinillas que tenían el tamaño de una silla también. Pero con eso hay muchas cosas. Mire, en la época, en la generación de nosotros nos tocó un cambio que fue muy, muy notorio, que fue en la higiene femenina. La higiene femenina y en el niño recién nacido, todo el mundo recuerda, el que tenga más de 40 años, que el pañal del niño se lavaba, sí. Y eso era un espectáculo en las casas de familia. Ahí quedaban los pañales, en el fregadero de atrás, pero había agua corriente. El tema de los paños para la menstruación de las señoras, eso era otro problema, serio. Y de eso no se daba cuenta nadie, eso se hacía en la mayor discreción posible. Sí, porque era un asunto clandestino prácticamente, que no se informaba, se hacía con toda una discreción que no se diera cuenta nadie. Bueno, de todas formas, vamos a... La vergüenza que pasaban los niños chiquitos cuando tendían el colchón así, que le diera el sol. Con la orina, ¿verdad? Sí. Yo tengo muchos recuerdos de esos patios llenos de... dándole sol a los colchones. De que todos los vecinos decían, ¡ay, se mio el niño de fulano! El niño de fulana. No era así, porque el de ellos también se orinaba. Sí. Ese era un problema general. Pero es que el colchón era muy grande para ocultar. Señores, un día como hoy, nació David Eisenhower, un buen presidente. Ese presidente fue alguien que fue líder, además de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y participó en otra que no era tampoco gran cosa, que fue la de Corea. ¿Sabes que la Segunda Guerra Mundial tuvo razón de ser? Porque un loco quería adueñarse del mundo. Sí. Y ahí el patriotismo tenía que imponerse. Pero en la de Corea yo no lo entendí bien. Tú oyes. Ahí comenzó Estados Unidos a dividir cosas. Ah, sí. Ahí está todavía la división. Sí, pero él era un general de Truman. Él y MacArthur fueron de las dos guerras. Pero ahí está la consecuencia todavía. Porque dicen que parte de esa guerra y otras más. No, él como presidente, Félix, no fue, pero él era general del ejército americano. Y en esa condición fue que él llegó a ser presidente, por ser un héroe. Él dirigía Europa y MacArthur Asia. Pero los afanes de Estados Unidos por frenar la expansión del comunismo, ahí en Corea, en Vietnam, en Camboya, también en otros lugares. Porque me parece que en Afganistán también. Eso fue lo que han dejado el héroe. Pero esas guerras son otra cosa. Porque acuérdate que Rusia era aliada a Estados Unidos en la Segunda Guerra. Bien. Señor, un día como hoy, además de Eisenhower, nació Juan Puello, deportista y abogado. Mi amigo Abraham David Santamaría y Magiolo. Él y yo tenemos una historia. Una historia muy interesante y hasta bonita porque podemos contarla. Ernesto Vitienes Colubi, Paíno Abreu y Fermín Rodríguez. Esas personas nacieron un día como hoy. Señores, tenemos aquí unas notas luctuosas. Falleció Nicolásina García Viuda Vargas. Nicolásina es la madre de Tania Vargas. Será sepultado hoy a las 11 en Cristo Redentor. Está en la funeraria Blandino. José Augusto Sabiñón Bobadilla. Funeraria Blandino. Y hay una señora que falleció. Yo no me explico bajo qué tipo de predicamento ponían los nombres. ¿Sabe cómo se llama esa señora? Sumergida Contreras. Sumergida. Es un problema de acento, ¿verdad? Bien. Eso es lo que tenemos. Esa nació bautizada. ¿Eh? Yo no sé. Murió ayer. Señores, la Alianza Electoral para el Cambio Democrático invita al acto de proclamación del doctor Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 2016. Club Mauricio Báez, domingo 18, del 2015 a las 10 de la mañana. Cuando uno lee esto, uno lo único que dice, qué pena. Cuando uno ve a Eduardo Estrella, uno lo que dice, qué pena. Porque ya eso lo hemos vivido. Como el político dominicano que quiera hacer algo fuera de una organización grande va a las elecciones a sabiendas de que no va a ganar y de que tampoco va a crecer. No hay un caso de un partido de izquierda que haya crecido yendo solo. No es el deseo, pero búscate uno. Búscate uno. No, porque la cosa no es la misma. Y fíjate que Lula y Mujica ganaron. Sí, pero que estudien esos casos para que reales algo. No, y el PLV, doctor. ¿Usted no lo dijo? ¿Es un partido? Sí, o sea, ellos fueron creciendo poco a poco, pero no iban a crecer hasta tener posibilidad de ganar. Hasta que no hicieran eso. Pero tú tenías un hombre que había fundado todos los partidos de aquí. Porque todo el mundo no tenía un Bush, ¿verdad? Claro. Le digo qué pena que siento, no siento alegría. Pero uno tiene que decir que no todo lo que uno dice es lo que uno quiere, sino lo que uno cree. Señores, ayer el Ministerio de Agricultura presentó el programa de desarrollo productivo y de competitividad de la provincia de San Juan. Nosotros le prometemos que el sábado vamos a invitar a la persona que hizo la presentación. Estuvo un poquito accidentado el acto porque fue el ministro que hizo la presentación y el ministro tenía el compromiso de Barahona con... Tú sabes que Agricultura tenía que estar presente en el encuentro de los presidentes y hubo dificultad en la hora. Pero el programa está ahí y se va a presentar aquí en la revista, además de en los otros medios de comunicación. Bueno, nosotros queremos también decirle que estamos en el día 1146 del gobierno de Danilo Medina. Queremos decir que le restan 316 días y que este programa está en Coral. Coral 39 y 8. Además, queremos agradecer al grupo Corripio que a partir de la semana pasada estamos en HIJB. Estamos en hoy HIJB 830 AM. Cuando usted tenga dificultad de que se fue la 107.7, pues usted nos encuentra en HIJB, una de las emisoras de más prestigio AM que ha tenido el país, del grupo Corripio. Bueno, quiero agradecer mucho que ese grupo nos ha tendido la mano en los momentos en que nos han tenido algunas puertas que se han cerrado. A propósito de la 107.7, nosotros queremos decirle algo a Indóster. Mire, yo soy muy amigo de Gedeón. Lo respeto, lo quiero y entiendo que está haciendo su trabajo. Además, está pasando una situación muy difícil en este momento. Pero el Departamento Técnico de Indotel solamente se ocupa de aquello que produce dinero y no se preocupa de lo que tiene que preocuparse. 107.7 es una emisora nacional con autorización nacional desde su misma fundación. Sin embargo, un dirigente, un brillante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que parece que ellos están decididos a buscarse problemas con todo el mundo, decidió prender, no en una frecuencia adyacente, sino en la misma frecuencia de 107.7. En la ciudad de Moca, que es natural, que también tiene que ver, cuando tú prendes con dos kilos, pues estamos en Santiago, están bloqueando Santiago, La Vega, todo el área de Sibao Central. Entonces queremos decirle a Indotel, ocúpense de esto, que a ustedes le pagan para esto. Ustedes no son omnipotentes. Y ese relajo que se ha hecho con las emisoras comunitarias, de empezar a dar frecuencias comunitarias a los políticos del PLD en todas las provincias, para los días que viene la campaña, convertirlas en bocinas políticas. Que no se metan ahí, porque lo que se van a buscar es la animadversión de Adora. ¿Por qué se buscan problemas sin necesidad? En Santiago hay uno que tiene la 107.9, que es adyacente, que tampoco puede estar, pero no lo tocan. Entonces le vamos a decir que el presidente de la Suprema Corte ha sido director de Indotel y se van a comenzar a elevar recursos de amparo contra Indotel. Y Mariano Germán no es de la pandilla de Leonel en todo, y de doña Margarita, porque ahí lo que se ha hecho es la voluntad de ese grupo, un grupo de abogados que ha manejado las frecuencias de este país como les ha dado la gana. Algún día ahorcarán blancos. Algún día ahorcarán blancos y se pondrán las cosas en su lugar. Ya eso es insostenible. Y digo, van a comenzar, y Mariano Germán no es de la pandilla. ¿Verdad? Pero Indotel es que está concediendo los permisos de las emisoras comunitarias. Oye, me la está concediendo y la está permitiendo y lo está fomentando. ¿La prenden primero y después Indotel Centeno? No, no, ellos van y le dicen, ¿cuándo está? Mira, préndete ahí en una altura de tanto. Con un transmisor de tanto en que no te salga de... Pero eso no es así, ellos prenden. Hay un principio que ellos están usando, que es el principio de España. De que no hay ley. La ley es respecto al derecho ajeno. Donde no hay nadie, se puede prender. Donde no hay, solamente comunicarlo. Y si el otro se queja, el que tiene el permiso, entonces lo sacan. Porque es un país montañoso en que cualquier vallecito... Por ejemplo, si tú quieres transmitir en Constanza, tú tienes que transmitir expresamente para Constanza. Porque solamente transmitiendo desde el Alto de la Bandera, o desde el Pico Duarte, tú te metes en Constanza. Pero de ahí no se puede transmitir, porque está prohibido. Entonces, el que quiere oírse en Constanza, tiene que tener un transmisor en Constanza. Si el 107 no está en Constanza, entonces alguien, una comunitaria, se puede poner en Constanza. Y se lo comunican al otro, al que tiene el permiso. Mira, o prendes en Constanza, o le vamos a dar el permiso a una comunitaria. El asunto es que ellos no quieren hacerle caso, porque ellos creen que la política... Ellos se llevan del doctor Euclide Gutiérrez. En política se hace lo que conviene, aunque no sea legal. Bien, tenemos que el país está girando en torno a cosas que son graciosas, como frases célebres, sueldo cebolla, tayota, sí señor, yo soy una tayota, usted es un aguacate, sí señor, yo soy un aguacate podrido. Y todo el mundo está gozando con todo eso de la segunda base. Y a mí me da mucha pena, porque el país está girando en torno. En un momento en que se está preparando la sustitución del poder político aquí, discutíamos cómo se están comportando todos esos movimientos que hay más que nunca en la historia dominicana. por las razones de que hay un movimiento comunitario. Y que lo que se está discutiendo aquí como elemento para sacar al PLD del poder es el policía que hizo un pronunciamiento, la segunda base y el plátano. El que está pensando, el que está pensando que esos son elementos vitales para sacar un gobierno del país a un año o a siete meses de las elecciones, está dando pasos equivocados. La situación es que con esa base de policía, segunda base y plátano, no se consigue ganar unas elecciones ni sacar a un agente del poder. Eso es lo que yo preguntaba el otro día a alguien, que si no cree como que de aquí a siete meses se acabe el mito de la pitolita. ¿Usted se acuerda como que se acaban los temas? No, porque tú tienes la lista de cosas que nosotros hemos hecho que se van a hacer, ¿verdad? Tú todos los días vas a sacar, porque suena no, ayer lo decía el ingeniero Temito Cremont, estamos en campaña, entonces se va a sacar eso, pero usted tiene que buscar elementos muy sólidos. Mira, cuando se coge el tema de educación, tú te vas a encontrar algo que dice Gonzalo Castillo hoy, que los programas de construcción de escuelas van a cumplirse al pie de la letra. Eso quiere decir que el presidente le acaba de pasar a obras públicas la supervisión del 100% de las escuelas, porque hasta ahora el 40 era de obras públicas y el 60 era... Pero era supervisión, porque el financiamiento y la adjudicación lo hacían y lo hacen en educación. Entonces yo le decía al doctor que cuando los seres humanos están metiendo sus sentimientos, tú coges y haces una rifa. La rifa es justa, seguro que es justa, hay ingenieros que no sueñan con una escuela, sino con una rifa. Pero esa rifa le da a una escuela 70 millones de pesos. Esa escuela tiene 16 aulas. Esa escuela está en un campo donde van a un sitio equidistante donde la mayoría de los estudiantes le quede cerca a la escuela. Esa tierra tiene que tener un título. Esa tierra puede ser del Estado o puede ser privada. Y ahí comienza entonces a manejarse ese mundo extraño de la titulación, el lugar correcto, el interés, el negocio. Eso no va a la presidencia, porque no pueden ir 10.000 escuelas a discutirse caso por caso. Eso tiene que resolver. Eso son una serie de problemas que surgen ahí. Entonces ahora hay una modalidad que tú no la puedes combatir y es ¿Van a hacer una escuela en acto nuevo? Sí. ¿En dónde que la van a hacer? La están buscando ahí. Espérate un momentito. Y va un toletero y compra la tierra y se la vende educación. ¿Cómo tú evitas eso? A veces hasta funcionarios. Sí, información privilegiada. O pero seguro, es como que tú digo, lo que pasó con la avenida y circunvalación. Hoy tú sabes lo que es una finca del Consejo Estatal del Azúcar que esté entre Jaina y Guerra. Una finca, por ahí pasaba el ferrocarril. Y de Buena Primera hay una avenida de ocho vías que pasa por ahí y te convierte una tierra que costaba un peso el metro en 100 dólares el metro. porque tú sabías por dónde ibas y además tú trazaste por ahí la carretera. Esas cositas son las cosas que se hacen en países grandes. Tú ve Estados Unidos, cuando hacen un highway de eso, una autopista grande, cuando parte una propiedad ya ese tipo es dueño de otra cosa. En todas partes no se puede, hay un límite con el que tú no puedes. Ahora, el tema ese de ve de ir al banco de reserva, te busco un prestamita, te compro el contrato, no te pago, te doy un tiro, me doy un tiro, ya ese es otro lío. Ese es otro lío. O el caso de eso, que no es un problema de la escuelita del muchacho, no es un problema de la escuelita del muchacho, es el problema que nosotros dijimos y que ahí tiene Kelvin la participación donde nosotros salimos del armario político, pero que previamente le dijimos a los médicos, aquí se está haciendo un esfuerzo, porque sabíamos que un jovencito que se llama Ferdinando se le metió en la oficina a Pimentel Carey y se asociaron y tienen los tres o cuatro hospitales más grandes que llega a cifras que la cabeza de nosotros no nos da. No nos da. Por ejemplo, el hospital Darío Contreras. Vayan al hospital Darío Contreras y vayan a pediatría y vayan a consulta externa. No es eso que está ahí. Vayan al hospital Marcelino Vélez y en el interior hay dos, ¿verdad? Está el José María Cabral. Santiago. No, el Cabral hay otro también. A los centros de atenciones primarias. ¿Verdad? Hasta los equipos de radiología, eso no lo van, cuando investiguen eso y empezar a difamar y a decir no, que una muchacha, eso es chantaje, eso es chantaje, eso es chantaje y el gobierno no se puede dejar chantajear. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron y tienen que rendir cuentas y no pueden andar riéndose de que ya yo estoy cansado de que se difame mi nombre. Usted tiene que rendir porque no lo pusieron ahí para robar, lo pusieron para resolver cosas y hay que pagar demasiado impuesto y fuñir demasiado para que usted se robe los cuartos después. Entonces, esa situación del policía, del plátano y de la segunda base no es lo que aquí se está discutiendo. Cuando un presidente declara de emergencia o dice eso es urgente hacer esa remodelación, eso se exonera de concurso o puede ser aprovechado por alguna persona para brincar ese cierto proceso. Sí, pero la ley dice mucho cuando se declara de emergencia un proyecto. Por ejemplo, cuando vino el Danilo vino unas inundaciones al sur. Todos esos programas se declararon de emergencia sin haber presupuesto porque fue antes del nuevo presupuesto que se fue a su entero. ¿No sabe cuántos acueductos fueron? 19. Pero es que digo, por ejemplo, si alguien va donde el presidente y le presenta una situación caótica como por ejemplo lo del Morgan, lo del Darío Contreras y eso, ¿no se abrió, no se provocó de cierta manera una reacción que permitiera que se hicieran cosas que después terminaron siendo cuestionables, doctor? La rapidez hace que hace que que todo lo que sea rápido es cuestionable porque ayer decía una gente que el concurso cuando ah, Eduardo, que el concurso amañado es peor que una adjudicación pero usted tiene que tener una ley. ayer se hizo periodismo en el diario libre y se dejó de estar hablando pendejada. El plátano en finca 6.70 fueron a la finca y averiguaron a cómo está en finca. Plátano en los mercados 18.57 confirma el que no se justifica tres veces el precio. 6 por 3 18. No es posible. No es posible. Entonces yo creo que el tema político debe ser como un reordenamiento de cuáles son las las directrices que tiene que tener un político. Por ejemplo, ayer hubo un desayuno que tú dices los diplomáticos tienen derecho a reunirse con todos los sectores políticos de una nación para saber cómo piensan. Precioso. En principio el señor embajador de Estados Unidos con su esposa y el señor embajador de Estados Unidos con su esposo tuvieron un encuentro magnífico de las dos parejas. Eso tuvo bonito en el Don Pepe que el Agrippino estaba ahí. Perdón. Agrippino estaba ahí también. Sí, estaba Agrippino y estaba también Moisés Alou. Entonces yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Se dice por ahí que Estados Unidos no le gusta no les gusta la continuidad de un partido mucho tiempo en el poder. Por tanto, él ha dado muchos signos de que quieren que el PLD ya termine ahora en el 16. ¿Dónde está la seña que da este hombre? Un desayuno público pero su más cercano amigo en República Dominicana y el más antiguo que es Moisés Alou que no es justamente famoso por sus hazañas en el béisbol sino por sus relaciones con el embajador americano y que él siempre insiste en que sus relaciones son de que son amigos de siempre son decoradores para que no se confunda la gente no son amigos de atrás son amigos de y que Moisés no está en jugadas extrañas de tipos sexuales y lo aclara cada vez que hay una oportunidad lo aclara lo que yo quiero decir es que Moisés ahí mismo le dio su apoyo a Binader que quiere decir eso que el embajador americano posiblemente posiblemente tenga la misma inclinación de su amigo Moisés eso es lo que estoy hablando el nuevo lo que están diciendo los americanos no quieren al PLD eso es de las cosas que hay que tomar en cuenta el otro tema usted lo ha dicho eso usted lo ha planteado varias veces pero es que es que es un principio de ello eso está en el librito mira si tú coges todas las invasiones americanas en el mundo entero todas tienen el mismo estribillo todas son para salvar vidas y para conservar la democracia en principio para preservar intereses no eso no lo dicen eso no lo dicen esa es la razón pero no lo dicen es que posiblemente lo que le va a dar lo que yo he dicho el último ciclo al PLD es justamente Daniel Medina si hubiese sido con Leonel hubiese estado bien marcada pero yo creo que Estados Unidos tiene que darle las gracias a Danilo porque Danilo casi le sale se enferma con la cara con el estrés de tener que tomar esa decisión él no es un ambicioso que se volvió era que lo otro era Leonel Leonel es lo otro es además esa situación de del del PLD es que el PLD es la oposición de Danilo y no es Sabinader tiene también loco a esa gente están vueltos locos los contratistas de Leonel mira ayer pasó algo aparece una universidad pobre comprando el edificio del consulado americano le pusieron un letrero y yo me voy a creer que esa universidad compró eso sabiendo yo lo que es la rentabilidad de una universidad como esa esa de la chiquita de aquí hizo un joint venture con Harvard que le consiguieron unos fondos esa es una una triquiñuela de de funglode que seguro seguro compró esa universidad para comprarle el edificio que cuando bajen las aguas será el alma mater de funglode porque esa universidad no tiene no tiene cinco millones de dólares para darle a una universidad pasar a mil una noche para que sea rentable la Federico Enrique Carvajal si entonces esa yo no me la chupo y no es una acusación es una sugerencia yo creo que eso no es difamación es injuria ¿verdad? comprar una universidad para que compre un edificio porque ahora mismo no conviene que funglode compre nada pero es yo voy a preguntar ¿dónde está el parqueo de esa universidad? ¿dónde está? en la nunciatura en el Teatro Nacional en el Cuerpo de Ayudante en el Cuerpo de Ayudante que es un solarcito donde se para la gente para hacerse la fotocopia entonces ese cuento no es eso solamente funcionaba en una universidad que esté funcionando ahí porque ciertamente la estructura de parqueo que había ahí era para empleados no para un grupo máximo de gente que fuera con una clase tienen seguridad muy buena es un edificio muy sólido pero eso solamente es complementario de otra universidad señores los políticos de aquí tienen que armarse en esta condición miren no hay nada que puede evitar que Danilo gane excepto una fuerza mayor cuando uno coge el panorama pueden buscarse al embajador americano a Putin a los sirios a quien sea cuando usted coge esa invitación que el doctor Moreno manda se va solo el doctor Moreno se va solo y Kike va a llegar el momento que va a tener lo está diciendo tanto que va a tener que irse solo ¿verdad? y Minou se va sola porque para algo se fue ella no se fue para irse con Abinader porque Minou es principita pero se está asociando con más pui hoy bueno harán más se ve bueno tú tienes el caso del doctor Castillo se va solo o se va con doña Margarita de candidata o se va con doña Margarita de candidata no veo el punto de coincidencia entonces cuando tú coges PLD de Danilo PLD de Leonel PRD de Miguel PRD de Hipólito PRM de Luis PRM de Hipólito Allian ¿cómo se llama? ¿todo junto? ¿cómo es? Convergencia Chofer 1 Chofer 2 Max Puig Minou Frente Amplio Humanista Dominicanos por el Cambio Atuey Max Puig Wessing González Estrella Vincho Quique Amable señores no hay posibilidad ninguna de romper aquellos que dividen y vencerán no es posible cuando vengan los números será mucha gente posiblemente se logre una segunda vuelta pero no sé con quién ¿usted cree que ya está dada la posibilidad de que haya una segunda vuelta? No y con unos problemas que yo no había percibido y que el doctor lo hizo muy claro esperar es bueno pero es malo porque cuando por ejemplo aquellos que mira tú ahí tenía el hijo que lo iba a poner y después decidió no achicharrarlo irse el mismo cuando tú comienzas a esperar y comienza todo el mundo a hacer su trabajo ¿tú te crees que esa gente cuando Quique venga y le diga yo me voy con Abinader o yo me voy solo o yo me voy con Danilo se van a quedar tranquilos le va a pasar lo mismo que está pasando con el PRD ¿tú sabes lo que ha tenido que hacer Miguel Vargas para poder manejar la situación? desaparecerse del panorama porque no tiene respuesta cuando la gente va a decir Miguel ¿y qué fue lo que hicimos? no que nosotros negociamos ¿pero qué negociamos? ah que el presidente me dijo que me pere sí pero nosotros no podemos esperar porque aquí nosotros tenemos que hacer trabajo de senadores diputados síndicos y regidores nos dieron algún senador nos dieron cuántas diputaciones no, no hay los únicos que están seguros los que votaron por la reelección óyeme la situación es muy muy difícil para la oposición de aquí ganar y entonces aquí hay gente que está celebrándolo porque un policía puso las cosas en su lugar ¡guau, guau, guau! qué bueno porque la segunda base Juan T. H. se atrevió a darle un palo a Danilo y porque el plátano está altísimo y cuando el plátano esté bajísimo y pasen los días y el policía que por cierto quiero decir que usted tiene que ya la iglesia se le murió el el nuncio ¿verdad? ya se murió ya no se habla del nuncio se habla del nuncio entonces usted tiene que tener una noción de que el plátano la segunda base y un policía no te van a tumbar un gobierno y sobre todo un gobierno oigan esto que le voy a decir solamente la alfabetización enseñarle a todos los dominicanos en un periodo presidencial donde nadie se propuso eso yo no sé que estaban haciendo los políticos de nosotros Balaguer Hipólito y y Leone aquí teníamos un alfabeto y aquí los que faltan por alfabetizarse lo deben hasta meter preso para que aprendan a leer hay países que obligan usted tiene que ir a la escuela no pero que es un hombre pobre que no tiene una oportunidad mierda para usted para beber cerveza tiene tiempo para ir a beber un romo tiene tiempo usted no puede beber usted no tiene no tiene tiempo para ir a aprender a leer y escribir tienen que obligar a esos que se están negando a ir y a mandar a los hijos y aulas suficientes para que el que venga las llene yo creo que solamente esos dos elementos esos dos elementos son suficientes para que recordemos a este presidente solamente esas dos cosas y por qué no lo hicieron que se están robando los cuartos que los maestros querían que le aumente esas son otras cosas eso son algo que le estamos explicando al doctor de que el ser humano es así si tú dejas la ADP con los mil cien millones ¿sabes lo que hacen? ¿eh? se los reparten ellos hacen lo que hacen los senadores y los diputados con su presupuesto ese presupuesto del poder legislativo ellos se los reparten en forma equitativa y dicen no pero no en sueldo ajá ve y busca cada diputado tiene una oficina con su secretaria ¿quién paga eso? tú y yo ellos se los reparten en partes iguales y lo que dicen que son patriotas cuando están ahí adentro hacen exactamente lo mismo en oficina con secretaria chofer camión de agua ambulancia día de la madre libros funerarias funerarias viajes canasta bicicletotas y muñecotas yo te voy a decir una cosa este partido no está claro de lo que tiene entre manos ayer Ecuador le hace un homenaje a doña Ligia Amada el Ecuador la única persona que tú no le puedes señalar nada ni en su gestión como ministra de educación ni educación superior nada una señora que todo el mundo crea que estaba pasada meridiano la está reconociendo Ecuador pero el comité político del partido no le reconoce eso porque están en otra cosa doctor pero y como es posible que no haga eso pero no es posible que no es posible pero ellos no han reconocido ni siquiera ni le han expresado públicamente apoyo a su presidente al presidente de la república eso se PRD hizo ya ya el PRD otra cosa peor que el PRD porque por lo menos el PRD lo que viviera picoteando vainita y chelito y cosas tú no conoces un PRDista que ya salió con mil millones de buscate un PRDista que haya robado mil millones aquí buscalo porque nosotros no somos locos quién se iba a pensar ayer ayer yo de lejos veo a Felipe con lo que es la vida un chacho de todopoderoso me recuerda aquel joven de de una ciudad de New Jersey que compró un billete y se sacó se sacó la lotería 200 millones de dólares y eso es poco para lo que él tiene y tranquilito senador de la república fue para para escuchar el plan de desarrollo de su provincia bueno así son las cosas doctor desarrollo de San Juan entonces otra universidad no le quitó el alma mater a Fungloden no es verdad me encuentro raro también que tuvimos tres años bien y teníamos amores con el presidente ahora descubrimos que nuestra pareja era era visca entonces ahora vamos a divorciarnos porque la mujer es visca doctor hay algo que ya hay algo de lo que se ha hablado pero que una cosa que crea incógnita con respecto ahora que usted con el panorama que usted nos describe todo eso partidito suelto la alianza alguien que debe estar interesado no le diga partidito todas esas organizaciones todas esas organizaciones que están sueltas por ahí que bien sumadas todas y hechas en una coalición podrían garantizarle una buena votación al PLD o al PRM pero yo me pongo ahora en el lugar de analizar el asunto de precisamente lo que lo que provoque el acoso de los PRD al propio Miguel Vargas le queda puede el presidente Medina repartir con placer y colocar a todos aquellos que vayan en busca o propongan una alianza sin lesionar a los intereses del partido de la liberación dominicana que de hecho no estaría de mal que se lo lesionara porque por la ingratitud que ha mostrado desde su aspiración lo que pasa es que aliarse a una fuerza pequeña y decir voy a como se llama Miguel el de el de el de Venezuela el Niu el embajador con esa embajada ya ese partido está entero en el poder con González Pinoza está entero en el poder pero hacer alianza de dos partidos grandes porque hay que pensar una cosa el partido revolucionario dominicano no es pequeño está en crisis pero no es pequeño y el que se pierde ahí se equivoca tú coge ahora mismo ahora mismo y hace una ruptura de ese acuerdo y se va solo y se va solo y asume una posición de educación aunque sea con Miguel y mire con Miguel es difícil pero Miguel lo obligaron a eso pero se podría hacer una alianza de siempre esa alianza tiene diferentes vertientes primero una alianza programática eso es embuste aquí no hay partido de lanza programática ¿tú te imaginas que el doctor Moreno pueda hacer una alianza programática con Abinader? no puede ¿eh? no podría podría pero tú la piensa que sea que tendrían puntos coincidentes van a ser mira la alianza está basada no en programas sino en algunos aspectos tú eres anticorrupción de mi gobierno tú vas para la procuraduría es un acuerdo tú vas a estar encargado de sanear la justicia el ministerio público tú vas a hacer eso es un acuerdo el otro es vamos a darte algunos ayuntamientos de lo que tú tienes ese otro acuerdo el otro es vamos a darte algunos ministerios ahora espérate eso no lo puedo hacer ahora porque me revolté el gobierno y la otra es uno cuarto para que mantenga tu gente y posiciones para que nombre eso esos son los acuerdos pero es lo que yo digo se le puede complacer a Miguel sin lesionar al PLD se lesiona se lesiona al PLD porque tiene que darle un pedazo del PLD de lo que actualmente si porque no a Miguel la tercia es que todas las alianzas implican sacrificio pero seguro el PLD no está dispuesto a dar nada no está dispuesto a dar nada quiero decir algo de la reunión del presidente con con el asunto de Haití miren realmente se fue el inicio de una conversación ahí todo el mundo dice no que no hubo eso es una situación muy aquí nosotros estamos casi rompiendo relaciones con Haití hay que acordarse de eso el doctor estuvo muy bien y dice bueno es algo porque tenemos que hablar con el otro es vecino y estamos compartiendo el mismo territorio entonces hay una persona que logró ese encuentro yo quiero decir algo los políticos haitianos quieren dos cosas cuarto y seguí en el poder en Haití los organismos internacionales desgraciadamente el doctor España Anita nos dice que los Clinton los que están en negocio de oro yo no tengo suficiente elemento de juicio pero si puedo decir que la forma en que se manejaron los fondos del terremoto parece que andaban por ahí y lo tercero es que hay dominicanos como Capellán y como y como Vichini que realmente son negociantes pero no están actuando en este momento por interés en uno cuartico Vichini logró esa reunión él se reunió en Nueva York con los dos y logró convencerlos de que por lo menos tenían que comenzar a hablar porque lo otro era la guerra Juan Bautista comenzó esa conversación y convenció a Martelly que estaba con la cínfula de Tuzén en la cabeza de que teníamos que comenzar a hablar el que estaba en Nueva York sabe porque no fue una reunión clandestina que él se reunió con Martelly y que ese fue por iniciativa de Juan esa conversación pero no se van a resolver todos los problemas porque hay muchos problemas demasiado problema inclusive la misma veda tú tienes que analizar de dónde viene la veda no es sencillamente el pueblo haitiano no resiste la veda el empresariado dominicano se perjudica pero no se perjudica tanto como el que recibe los productos los productos de lo necesitan para su sitio lo necesitan para comer ellos no resisten más del tiempo que tienen el próximo la próxima conversación va a ser la veda entonces yo quería decir eso y saludar el trabajo que hizo Juan porque nadie se lo va a decir aquí lo que le están diciendo es que quiere negocio no es así no es así todo el mundo y otra cosa señores los cuartos los bichinis no están aquí que se dejen de pendejar ellos lo que tienen es una cosita aquí una basurita cuando una gente tiene acciones en la fiat como individuo o cuando una gente tiene acciones en Tiffany tú no tienes que estar averiguando de que si le interesa la planta eléctrica de de Catalina es verdad vamos a hacer una pausa y venimos con un ministro bien que no es así que no es así que no es así que no es así Gracias por ver el video.